Hola, hola a todos. Gracias por visitar nuestro canal de nuevo, Pekis y sus ocurrencias. A hoy se me ocurrió hacerles un postrecito muy sabroso de Oreo. Es un cheesecake de Oreo, muy sencillo y esperamos que ustedes lo hagan en casa. Miren, acompáñenme para ver qué es lo que utilizo. Vamos a utilizar 5 paquetes de galletas Oreo. Le vamos a quitar lo que es el relleno y lo vamos a separar en un latito para esto licuarlo, para hacer el relleno. Aquí ya están las galletas trituradas, molidas. Y aquí es una barra de mantequilla de 90 gramos sin sal y un huevo. Para lo que es el relleno, vamos a utilizar 7 huevos, una leche Nestlé, una leche Clavel, una cucharada de vainilla y un queso crema de 190 gramos. Y pues obviamente nuestro molde para hacer el pie, que es aproximadamente como de los 28 centímetros de grande. Ya cuando hagamos molido lo que es el relleno, vamos a trocear lo que son 5 galletas con todo y su relleno que traen adentro y para ponérselo en medio de todo el pie y para que vean qué sabroso queda. También quiero comentarles que lo que es nuestro horno ya tiene que estar precalentado. Mientras preparamos todo, se va a ir calentando. A continuación, acompáñenme para ver qué es lo que hacemos. Miren, yo como les comenté, ya hice lo que es el... Ya se puso ahí lo que es el licuado de lo que lleva la galleta. Para eso vamos a derretir, vamos a derretir la mantequilla. No a que se queme, solamente que se derrita lo que es la barrita para poderla poner en nuestra galleta. Y van a ver ustedes qué sencillo es esto. De hecho yo ya la tengo a temperatura ambiente para que sea más fácil, ¿verdad?, este, disolverla. Miren, la vamos a derretir un poco. Y también quiero decirles, por ejemplo, que yo esto lo licué, pero también yo cuando también no quiero licuarlo, pues lo pongo en una bolsita, lo que son las galletas troceadas, ya sin su relleno, y este, lo pongo en una bolsa, como pueden ver. Y entonces con un rodillito que es como este, casi todos generalmente tenemos uno en casa. Y por ejemplo este, pues mi esposo me lo hizo de una, de un palito de escoba, miren. Ustedes también pueden utilizar un palito como este, para, como un rodillito, y muy práctico. Por ejemplo yo, este, solamente hago esto, miren. Voy, este, como es una galleta muy doradita, muy rápida, este, se, se, este, desbarata muy fácilmente, miren. No lleva mucho. Y así pueden desbaratarlas todas sus galletitas y también les queda muy rico. No queda tan, tan este, licuado, ¿verdad? Quedan trocitos ahí, así en lo que es la costa. Miren. Ya quedó lo que es nuestra, nuestro, nuestra galleta. Ya vamos a vaciarla aquí. Nada más había reservado poquito para que ustedes vieran que pues se puede hacer de dos formas, ¿verdad? Ahí está. A esto ahorita le vamos a agregar lo que es el huevo y la mantequilla. Vamos esperando que se nos derrita un poco. Nada más que se derrita para poder, este, ponerlo aquí en lo que es nuestra, nuestra costra, ¿verdad? De la galleta, como les dije. Miren. Y como pueden ver, yo el horno ya lo tengo aquí prendido. Miren. Ahorita lo tengo aquí y ya está caliente. Ahorita ya lo voy a subir aquí a lo que son 250 grados. Para que ahí se esté cociendo durante aproximadamente una hora. Nada más así que no, nada más que se derrita un poco. Y ya lo apagamos. Entonces ahora sí, vamos a ponerlo ya en lo que es nuestra galleta. Y vamos a revolver muy bien. Hacer una, este, una, una masita. Miren. Así. Lo vamos a ayudar. Con una palita. Yo lo que hago también, este, utilizo mis manos. Nos lavan muy bien nuestras manos. Y este, y las utilizo para que quede completamente bien incorporado. Lo que son la mantequilla y el huevo. Miren. Esto les voy a decir cómo. Este. Vamos a poner ahora lo que es el huevo. Aquí. Y pues ahora vamos a, ahora sí vamos a utilizar las manitas. Miren, ya las manitas están lavadas. Están limpias. Miren. Como pueden observar. Y ya vamos a hacer, ir haciendo, formando la pastita. La pastita. Que se va a ir incorporando en lo que es el huevo. Y lo que es la mantequilla. Miren. Miren. Va a quedar ya la pastita. Miren. Una pastita no muy, no muy, este, floja. Porque esas son las medidas. Este, que les acabo de comentar de la galleta con la mantequilla. Y el huevo. Miren. Ya que está así bien, bien, este, incorporado todo. Entonces ahora sí vamos a ponerla en lo que es nuestro molde. Vamos a traerlo. Vamos a ponerla, vamos a acomodarla de esta forma, así, tal cual en nuestro molde. Que esté bien limpiecito. Vamos a extenderla. Vamos a extenderla. Miren. Este no, no es muy, muy difícil. Y huele delicioso. Tan solo la pura galleta. Ahorita sí con la, con la mantequilla. Huele, huele, pero riquísimo. Que quisiera uno comerse así, la, la galleta, así como está. Este, sin, sin nada de relleno. Miren. Ven. Miren. Utilizamos nuestras manitas, bien limpiecitas. Para, va quedando así una pasta, miren. Así, y ahora vamos a utilizar lo demás para ir cubriendo nuestro molde, lo que es alrededor. Como les digo, aproximadamente es de 28 centímetros este molde. Está bastante grandecito para esas medidas que, que les estoy dando. Y también lo que vamos a hacer, vamos a darle unas, unas picaditas así en el, en la, en la parte de abajo. A lo que es nuestra galleta, de aquí de la costra. Para que no se nos infle, a la hora de irse cociendo. Y pues se nos vaya a explotar, este, el relleno se vaya a bajar, se vaya a quemar. Ese también es otra forma, otro tip. Para que no, no se nos vaya a quemar. Miren, miren que rico está quedando. Así. Vamos a ir, este, haciendo poco a poco. Poniendo todo. Todo el relleno, cubriendo bien. Miren. Después les va a quedar exactamente la medida para su, para lo que es su, su cheesecake de Oreo. Miren. Miren, ahí va quedando. Así, nuestras manitas ya. Si, por ejemplo, lo sienten que está muy pegostioso, lo que van a hacer, entonces van a estar, este, enjuagándose lo que son sus manos. Enjuagándose las, y con el agüita que les va quedando, pues entonces van aplanando, miren. Van aplanando para que se vaya, se vaya despegando bien todo y vaya quedando uniformemente. Miren. Ahí está. Ahí va. Vamos a cubrir bien los espacios, de todos los huequitos que nos van quedando, para que nos quede bien rico esto. Y cuando ustedes lo prueben, amiguitos, mmm, les va a encantar. Yo sé lo que les digo. Es uno de los postres, este, preferidos de aquí del hogar, de mi esposo y de mi niña, que les gusta mucho. Y en realidad, como les menciono, no es tan difícil la elaboración. Miren. Está. Aquí vamos, vamos acomodándolo. Y está riquísimo. Parece que ahí quedó. Miren. ¿Verdad? Ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a enjuagar nuestras manitas. Y vamos a dar el paso que les menciono, de poner, picarlo bien para que no se los vayan a inflar y vaya a explotar. Se vaya a quemar nuestro relleno. Miren, con un tenedor, vamos a hacer esto. Vamos a picarlo todo, todo lo que es el fondo. Así. Y alrededor, donde va. Así. Ahí quedó. Listo. Ahí quedó picadito. Ahora, a continuación, vamos a hacer el licuado. Vamos a poner un poquito más hacia acá, para reservarlo, para la galleta. Y ahora sí vamos a hacer lo que es el licuado. Vamos a poner la leche, la leche evaporada. La leche, la lechera. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Y luego, pues, el refrigerador, no, hombre. Queda pero sabroso. Para que sorprendan a su familia. Vamos a poner lo que son los huevos. Lo que es la vainilla. El queso crema. Vamos a partir en pedacitos, para que se puedan moler muy bien. Un pedacito aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Y vamos a echar lo que es el relleno. El relleno te reservamos, que les dije, que es este, para que le dé el sabor a lo que es el cheesecake de Oreo. Vamos a poner, esto no me da tanto miedo de ponerle la garrita, porque esta tiene un seguro especial. Se asegura muy bien. Miren, cuando prena ya se los aseguró. Vamos a prenderla. Miren, rápidamente está. Miren, rápidamente está. Listo. Vamos a ver. A vaciarla ahora sí, en nuestro molde, para ponerle los trocitos que les mencioné. Yo lo que hago, es por ejemplo, poner la mitad, solamente, para que no se me vaya a tirar. Poner la mitad, y entonces, voy, voy al horno. Ya está calientito. Entonces lo que voy a hacer, para que no vaya a tirar, lo voy a poner así. Y ahora sí, ahí, le voy a poner lo demás. Aquí lo voy a terminar de rellenar. Así, pues, no me quemo, ni tampoco, este, lo tiro, ¿verdad? Sino que, me queda bastante bien, a que quede bien llenito. Ya quedó así. Y entonces, ahora sí, vamos a poner los trocitos que dijimos. Vamos a ponerse lo sencillo. Como ven, es muy sencillito de hacerlo. Si gustan, pueden ponerlo en los trocitos, o si no, pues así, nada más, pues lo van a, lo van a, este, a meter a hornear. En este punto, yo le voy a dar 250 grados. Y ahora sí, lo voy a dejar ahí, aproximadamente una hora. Y van a ver qué delicioso les va a quedar. Es un postre riquísimo, como les acabo de comentar. Muy sabroso. De hecho, miren, tengo uno, que ya lo hice, un día antes, para mostrárselos cómo queda. Miren. Aquí está, cómo queda nuestro postre. Como pueden ver, se ven los trocitos de galletas sabrosos. Y, este, y ahí vamos ahorita a probarlo, a ver qué tal nos quedó. Caterin. Ven, hija, para que pruebes el cheesecake de ahora. Ya voy, mira. ¿Qué tal nos quedó? Siéntate, hija, vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Siéntate. Muy bien. Vamos a ver. Miren qué delicioso se ve. Muy rico. Y como les digo, este es un, es un, este, este lo hice desde un día antes. Para que esté, pues, heladito, sabroso. A la hora de, de, este, comerlo, ¿no? Pues, este, ya esté delicioso, ¿verdad? No esté caliente. Miren. Miren, como queda la galleta. ¿Qué tal de rico? Les queda, este es puro, puro queso y con Oreo. Delicioso. A ver, Caterin. Prueban, a ver, dame el punto bueno. A ver qué tal, qué tal nos quedó. ¿Cómo está? Está bien bueno. ¿Está rico? Sí. Sí. Juro queso, miren. Miren, amiguitos. Qué sabroso. Vamos a probarlo. Buenísimo. Ay, riquísimo que está. El sabor de la galleta, junto con el queso y los demás ingredientes, le da un toque muy rico. No me lo quisiera cavar, pero no lo vamos a tener que cavar, pero al pasito, ¿eh? Porque nos hace daño. Así que, ¿cómo ves? Platícame tu experiencia del pie. ¿Te gustó? Sí, estoy bueno. Vamos a sorprender a papá, ¿verdad? Bueno, amigos. Pues vamos a seguir comiéndonos un poquito más esta delicia que hicimos de este pie. Esperando que lo hagan todos ustedes en casa. Que vean que es algo muy sencillo que podemos hacer. No se lleva muchos ingredientes. Ni tampoco se lleva mucho tiempo. Y, este, nos ahorramos, ¿verdad? Este, den un postrecito. Que nos puede salir un poquito más caro allá por fuera. Pues, miren, ustedes aquí en casa lo pueden elaborar. Y pueden, este, tener contentos a la familia. Despídete, Katherine, y invítanos a que nos sigan. Les invito a que se suscriban, den like y comenten. Muy bien. Manita arriba, recuerden. Este, sí, síganos en nuestra página. Y, este, gracias por ver el video de nuevo. Adiós.